¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, sí, compañeros! ¡Todos estamos en este escenario! ¡El nacional cultural del viaje adicional de la Príncipe Moreno con una invención! ¡Manuel José! ¡Suscríbete al canal! 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 Solamente sus miradas te necesito Abrázame más fuerte Más A mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Y dije esta te quiera por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Camila, oh Paloma Pobre tonto, ingenuo chatarra Que fui a Roma por querer ser Gabila Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabila, oh Paloma Pobre tonto, ingenuo chatarra Que fui a Roma por querer ser Gabila Amiga Amiga Madre fish Madre fish Madre fish Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende ser Y el que ama es sufrir al hogar Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar Y nunca sufrir al hogar, y nunca sufrir al hogar Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amar es el suelo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene que nada Es la gloria Y la paz Es la gloria Y la paz Y la paz El querer es la carne y la flor Es la gloria Es la gloria Es luz del oscuro rincón Es humildad Es sufrir al hogar Una razor Es sufrir al hogar Es desnudar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que dentro no puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El que quiere pretende olvidar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero no puedo saber o sana Muchísimas gracias Muchas gracias Buenas noches Llega Pistola Estoy completamente emocionado Y muy agradecido De estar nuevamente En esta bendita tierra En este hermoso pueblo Muchísimas gracias Porque esta es la segunda ocasión En que puedo estar aquí Disfrutando del cariño de todos ustedes De esa calidad que ustedes tienen Muchas gracias al señor alcalde A todas las autoridades Que nos han permitido estar aquí Gracias porque fue un compromiso Desde antes de la pandemia Que Manuel José regresara a Llega Pistola Y hoy por fin Y por su valiosa gestión Pues hemos cumplido esa promesa Y estamos acá Muchísimas gracias de regreso Y con esto Le damos nuevamente La apertura A estas maravillosas Y grandes celebraciones Tradicionales Esa es la 31a feria Que estamos celebrando Internacional Del Tianguis Grande Y también Reconociéndose Una vez más Como la capital mundial De la asesina Eso habla de lo que son Ustedes De esta gente Trabajadora Pujante De esta gente Que ha sacado Esta tierra Y este pueblo A nivel mundial Y de la gestión De sus dirigentes Me siento muy orgulloso Muy contento Y agradecido De estar aquí nuevamente Manuel José De su amigo Por siempre Muchas gracias Gracias Besadas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Siempre te quedas A ver el alba Y acepto mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor Ten mucho cuidado Amor Que te dolerá No debes quererme Yo soy un pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy mostrán apagado Porque no Yo que fui tormenta Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mano en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alma, y acepto mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas, hacía tiempo, amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá Y yo era un pobre hombre, pero adorado, sentí que era afortunado como el que más Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui tornado, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado, porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui por canso y por cana Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Yo que fui tornado, 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 yo ¡Vamos! 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 Abandonada la suerte de la mañana Escondiste en tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que calle otorga y sé que estás enamorada Buenos días, amor, amor, amor Que tiene tu cara Me ha perdido el color, amor, amor Y no dice nada He viajado a tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días, amor, amor, amor Amor, 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 amor Que tiene tu cara Me ha perdido el color, amor, amor Amor, 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 amor Y no dice nada He viajado a tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Y no he encontrado otra mujer como tú No he encontrado otra mujer, amor Porque yo corté mis alas y el albice que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No vengo nada a quedarte De tu albice me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu cabla Tal vez lo duro, no río caiga Pero dale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No vengo nada a quedarte Pero albice me cansé Vete a volar Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu cabla Tal vez otro duro, no río caiga Me lo dame Me lo dame Me lo dame Me lo dame Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Yo era un extraño, perdía mis años, y llegaste a un amanecer, me hiciste renacer, eres dulce y diferente, eres mía y ardiente, eres sol en mi corazón, ilusión en mi mente, todo es sorprendente y clásico también. Camino al revés y duermo sin paz, te quiero una vez y mil veces más, me muero de ser pudiéndome ahogar, voy a enloquecer de tanto desear, pero no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti viviré. Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás. Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás. Camino al revés y duermo sin paz, te quiero una vez y mil veces más, me muero de ser pudiéndome ahogar, voy a enloquecer de tanto y tanto desear, no es solo amor, no es solo amor, es todo lo que soñé, vivo por ti viviré. Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás, quiero entregarte más y más. Clásico es amarte, locamente enamorarte, quiero entregarte más que todos los demás, quiero entregarte más y más. Clásico es amarte. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y puedo estar más de una hora conversando con una estrella Yo soy así mi amor, ya ves, tanto al derecho o al revés Yo puedo amar a mil amores y los olvido en un mes Pero contigo yo no sé, creo que al fin yo me pasé Amar así como te amé, me pasé de la cuenta ¡Suscríbete al canal! Y las veces que he amado yo me amé, a mí primero Más contigo yo no sé, fue diferente, no hay comparación Esto ya no es amor, esto ya no es amor, esto es mi vida, una exageración Y yo soy así mi amor, ya ves, tanto al derecho o al revés Yo puedo amar a mil amores, yo puedo amar a mil amores Y los olvido en un mes Pero contigo yo no sé, pero contigo yo no sé, creo que al fin yo me pasé Amar así como te amé Me pasé de la cuenta ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es mi enamorado esta vez. Difícil es insistir sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y que comprende lo que quiero mucho con toda intensidad te necesito te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes ya que te encontré pues voy a amarte siempre quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amarte. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho y me encontré que no te quiero mucho con toda intensidad te necesito te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes ya que te encontré pues voy a amarte siempre quiero amarte. te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes ya que te encontré que no me dejes ya que te encontré siempre quiero amarte. Siempre quiero amarte. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer una complacencia muy especial, querido Paco. Pero es una canción realmente para todos nosotros los que estamos agradecidos con la vida, agradecidos con Dios, que es el único amigo que persevera hasta el final, que es el único que no falla. El amor de madre y el amor de Dios es con todo lo que contamos. Y por eso a veces cuando nos quedamos sin nada, lo más importante es buscar dentro de nosotros mismos donde lo tenemos todo. Esto se llama el más feliz del mundo. Me dio la espalda la fortuna una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desmayo, con varios libros y unas ciagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, y apenas solo he podido conservar de los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre a donde hay palmas. Desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací, porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más, es caso no en aquel que encuentra la verdad un día. Y así, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. Me dio la espalda la fortuna una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desmayo, con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, y apenas solo he podido conservar de los amores ni preguntes, tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre a donde hay palmas. Desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací, porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más, está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Y así, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más, que la felicidad no está ni en el placer ni en el placer ni en el placer ni en el placer ni en el placer. Y así, desde entonces soy el más feliz del mundo. Sí, desde entonces soy el más feliz del mundo. Gracias. 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 Te amo. Porque eres prohibida, por eso, por eso, te amo. Porque me he dado cuenta que no me importa que nos descubran Vivir con mentiras, sufrir cada día y siempre esperando Si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo Me estoy cansando, escondiendo ese amor que yo siento por ti que nunca te ha dado Demos el paso, apenas es eso un comienzo mi vida Para dejar a ese hombre que no ha salido, hacerte feliz Deja ya a ese hombre que no te conviene Mírame a los ojos y ve si lo quieres Y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí Deja que ese hombre que robó tu vida No hace primavera, que ahora se marchita Deja que el jardín de este amor florezca Deja de sentir y ver a mí Tú lloras y yo sufro en silencio Queriendo ser dueño, queriendo ser dueño de ese amor que despreciar Y te miro de lejos Y tu boca cobarde con suspiros y anhelos Se calla y me dan ganas de gritarte en la distancia Yo jamás seré cadena en tu vida Seré como el viento que siempre te abriga Volverás a sentir de mujer Por el amor que yo te dé Deja ya a ese hombre que no te conviene Mírame a los ojos y ve si lo quieres Y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí Deja ya a ese hombre que robó tu vida No hace primavera, que ahora se marchita Deja que el jardín de este amor florezca Deja de sentir y ver a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Muchísimas gracias Gracias Saben ustedes que esta canción es de nuestro alma Herencia Romántica Estas canciones inéditas Que poco a poco han ido calando dentro de ustedes Y les agradezco mucho Y venimos con esta canción también Es una canción que la he considerado Como un himno personal Una canción que yo siempre Que la interpreto, miro al cielo Y la dedico especialmente Esto se llama Sigo siendo el triste ¡Gracias! 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 Pena, lágrimas, la cañada voz de tu tristeza, lágrimas, la expresión mojada de tu alma, lágrimas, la visita muestra de que me amas, lágrimas, de pasiones hondas y de heridas, lágrimas, de dolor profundo y de alegrías, lágrimas, la palabra fiel de tu amargura, lágrimas, la verdad fina que tu amor oculta, lágrimas. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor agrada. Porque suave se desliza, como sombra, la caricia, el amor agrada. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor agrada. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor agrada. Porque somos como ríos, cada instante nueve el agua, el amor agrada. Porque fue en los deseos, por la carne y por el beso, el amor agrada. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque el alma es para siempre, y hasta la belleza cansa, el amor agrada. Porque el alma es para siempre, y hasta la belleza cansa, el amor agrada. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías, un minuto. Pero lo duro, conmigo te vestías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo duro, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudó que te pase igual con él, igual con él. Y es que lo duro, igual con él, igual con él. Y es que lo duro, igual con él. Las dos, que voy a amarte tanto, te vas a ser feliz. Desprende con malicia tu pelo aprisionado, despojate de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos, por donde te estremeces, quiero por fin tenerte, y hacerte mi aliar. Voy a llenarte toda, toda, lentamente, y poco a poco, con mis besos. Voy a llenarte toda, toda, y a cumplirte con mi amor, todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni mentira, que solo para amarte, necesito la vida. Voy a llenarte toda, toda, lentamente, y poco a poco, con mis besos. Voy a llenarte toda, toda, y a cumplirte con mi amor, todo tu cuerpo. Voy a amarte sin fin, sin razón ni mentira, que solo para amarte, necesito la vida. Gracias, muchísimas gracias mis amigos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Me dijiste hasta luego, te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo, mis manos pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada, mi tupia de azúcar en mis labios se vuelve sanada Me sigue mi madre la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido, me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso, me resulta insuficiente Para mi no hay nada eterno, y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo, mis manos no vuelven a olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada, mi tupia de azúcar en mis labios se vuelve sanada Es inevitable la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan tu mirada Y tu tupia de azúcar en mis labios se vuelve sanada Me sigue mi madre la nostalgia, me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte de brazos cruzados Y no me resigno a perderte de brazos ¡Gracias! 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 Tú sabes cuándo la amé, yo la corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuándo la quise, tú sabes cuándo la amé, yo la corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Te dejo la puerta abierta por si una noche. Quiere volver. Te dejo la puerta abierta por si una noche. Te dejo la puerta abierta. Quiere volver. Y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve por un dolor en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta derroqué, que no se fue. Y que su adiós dejo a mi corazón sin brimavera. Que anduve por ahí de par en par, llorando sin poderme la olvidar. Gastándome la piel en recordar. Segurame, perdón. Perdón. No lo recuerdo. 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 No. ¡Gracias! 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 Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto No me interesa Si aún sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Me olvidé, me olvidé, me olvidé Dejo en la vida por quien vivir Amor y me amas Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Ya no he olvidado todo el pasado Ya no me olvidé, me olvidé, me olvidé Sinfonis Sinfonis Y doy un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y con tu amor Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Ya le dije adiós Ya le dije adiós Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Ya le dije adiós Te100 Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor ¡Bien! Más te extraño Y con tu amor ¡Más luego despierto! Y con tu amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video